Hola y bienvenidos un día más a mi canal, soy Bea del Blobaoba La verdad que me llegó un paquete de Maybelline, ya sabéis, de las cajas que a mi me gustan Como siempre me pasa, casi me caigo redonda al suelo, vale Hoy os voy a hablar de la nueva máscara Ángel de Maybelline Y así entre tú y yo, preguntarás ¿Qué tiene de particular esta máscara que no tenga las demás? Tiene un pein extensor de máxima longitud y forma innovadora Buena pinta, estos tipos de peines suelen separar muchísimo las pestañas y alargarlas hasta el infinito Hasta el infinito Esta máscara de pestañas viene prometiendo que te va a dejar las pestañas como si fueran pestañas postizas Bueno, pues vamos a ponerla a prueba ¿Y cómo vamos a mirar si esta máscara de pestañas realmente deja las pestañas como si fueran postizas? Pues poniéndonos pestañas postizas en un ojo y probando la máscara en el otro ¿Qué os parece? He conseguido ponerme la pestaña postiza Creo que como podéis observar está un poco extraña puesta Pero es que este tipo de pestañas luego cuando ya estaba terminando me he dado cuenta que no hacía falta pegamento Porque ya viene el pegamento De hecho podéis observar que bueno Está un poco extraño Creo que me voy a poner una última pestaña aquí al final Bueno, evidentemente se nota que llevo pestañas postizas Bueno, vaya cara tengo, Dios mío El precio es de 9,99 ¡Uy, Dios mío! Bueno, mirad Me he dado una pasada y ya las ha separado una barbaridad Mirad Las he separado y se está igualando muchísimo A la pestaña postiza ¡Guau! ¿Cuáles son mis impresiones? Vamos a dar otra pasada ahora Pero mis impresiones son que separan muchísimo, muchísimo las pestañas Bueno, voy a poneros el zoom Podéis observar, ¿no? Aquí está el rimel Y aquí están mis arrugas Vale, aquí está la pestaña postiza Evidentemente, ya sabéis He hecho un churro Y aquí está la pestaña La máscara de pestañas De Maybelline O sea, una pasada Y me las ha separado muchísimo Y las ha alargado hasta el infierno Vamos a dar otra pasada Para dejarlas ya muchísimo más Definidas Pasada Madre mía Es como si llevara pestañas De hecho Se nota muchísimo más Que la pestaña postiza ¡Guau! ¡Guau! De hecho, el leva Como que levanta mucho más la pestaña Más de lo que te puede levantar La pestaña postiza Porque de hecho La pestaña postiza Lo que está haciendo es caerme Lo que me loco Aquí tenéis el resultado Por favor, ¿eh? Por favor Aquí está la máscara de pestañas De Maybelline ¡Guau! Es que... Y aquí están las pestañas postizas O sea, qué diferencia ¿Lo veis? Ahí está Y aquí están las pestañas postizas Y aquí La máscara de pestañas Lo que hace que sea Como una auténtica pestaña postiza Es el peine extensor Que han hecho nuevo Como os he enseñado Os lo voy a volver a enseñar Porque ¡Guau! Me abre la mirada muchísimo Me hace el ojo muchísimo más grande Como podéis ver La pestaña postiza Es como que me baja el ojo Longitud de impacto El peine es una revolución Esta máscara de pestañas Como veis Las alas ya no son solo para los ángeles Me lo voy a llevar a la India Y lo vais a estar viendo En los vídeos que voy a grabar allí Me ha encantado Esto es ver para creer Y como veis Os he hecho un vídeo Para que realmente Para realmente enseñaros Que funciona Que es igual O incluso mejor Que las pestañas postizas Cuesta 9,99 Lo podéis encontrar en tiendas Y es una auténtica pasada Me encanta Bueno ya veis Pronto os haré Un total look de Maybelline Con todos los nuevos productos Que tienen Que me encantan Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle un like al vídeo Si no estáis suscritos al canal Podéis suscribiros Y podéis seguirme En todas estas redes sociales Os mando un beso muy grande Y los siguientes vídeos Serán de la India Adiós ¡Gracias!